Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que... ¡Comenzamos! Y muy bien, esta vez tocó hacer un video especial Sé que es una idea vieja, no es una idea reciente, pero viendo unos videos en YouTube fue donde me surgió a mí la idea de realizarlo y en este caso se trata de organizar mi librero con el método de KonMari Según Mary Kondo, que es una gurú del orden, una famosa empresaria y consultora del orden originaria de Japón la cual tiene una serie de libros donde habla de esto, de cómo organizarse en su vida recomendaba a las personas que solamente debían de tener una cantidad máxima de 30 libros Esto no es nuevo, esto ya tiene bastante tiempo, pero yo lo quise hacer Entonces a raíz de este comentario sacaron a algunos booktubers, videos donde ponían cuáles serían sus 30 libros que igual tendrían, ¿no? Y así mismo vi otros donde realizaban videos donde acomodaban, ordenaban su estantería siguiendo el método de Mary Kondo Entonces por eso es que yo decidí también hacer lo mismo en este De confesar que después de ver estos videos, descargué el libro de esta autora Que se llama La Magia del Orden Pero no lo leí todo, solamente me enfoqué en el título que está enfocado a ordenar los libros Entonces hay cosas que mencioné ella que son muy interesantes Como por ejemplo esos libros que decimos que no los queremos tirar o regalar Porque en algún momento los vamos a leer Y ella deja muy claro que eso es sinónimo de nunca lo voy a leer Y pues tiene razón, entonces leí, vi algunas cosas que me parecieron interesantes Para aplicarlas en este Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer esto para quedarme únicamente con 30 libros No lo siento por Mary Kondo, no lo voy a hacer Yo lo quiero hacer para dejar espacio en mi librero Ya que estoy por recibir un enorme paquete de libros Y ya no tengo más espacio donde ponerlos Entonces ya tengo muy saturado el librero, están encima dos unos encima, con otros Entonces ya tengo que empezar a sacar Pero bueno, ya no le demos más vueltas al asunto porque el otro se va a extender Así que llegó la hora de sacar lo viejo para darle entrada a lo nuevo Así que pasemos a ello Pues muy bien, la cosa ha quedado más o menos así Son muchísimos No imagina que en serio fuera tanto Las estanterías quedaron vacías Ahí ni aprovechó Igual La experta dice que primero debemos de colocarlos todos en el suelo Y pues ahí están Son muchos Así que ha llegado ahora el momento de ver que se queda Muy bien, me tocó sentarme en el suelo Porque la verdad es mucho Entonces pasemos ya directamente a esto Oscura de Guillermo del Toro Pues este no lo he leído Ya tiene un poco de tiempo que lo compré Pero pues me lo voy a quedar Así que lo voy a leer en un futuro Push Este ya lo leí Sin embargo le tengo mucho cariño a este libro Entonces la verdad A pesar de que yo ya tengo la idea De que los libros que leí Yo los he ido vendiendo Este es uno de esos De que no me puedo desprender de push La verdad a pesar de que es un libro muy cortito Me gustó mucho Entonces libro leído Se queda en categoría de leído Pero que se queda Un asesino cualquiera De Pernicola Silvis También lo leí Y si me gustó Pero este libro si lo voy a vender Este libro si se va a vender El siguiente es Tokyo Blues Haruki Murakami Este es un libro que yo intercambié Tenía uno No me acuerdo por cuál Fue el que lo cambié Y todavía no lo he leído Por lo que está pendiente Y se queda en libros pendientes Que se ve ya A ver En los de la colección De mujeres poderosas Pues si Estos se Se quedan Estos se Se van a quedar Este libro Que fue el primero Que salió De Frida Kahlo Mujeres extraordinarias Que es un librito Que es un librito muy chiquito Ya lo leí Porque la verdad Lo leí Una sentada Pero Ni siquiera lo reseñé No siento que No me sobre No me No me creo Gran cosa Porque son libros Para niños Pero pues está muy bonito Entonces Libro Que se va para venta Robot De Isaac Asimov Pues este se queda También lo tengo que leer No lo he leído Reino de fieras Este no me llamaba Mucho la atención Lo compré Porque estaba barato Por lo que se va a venta La Esta experta decía De que seamos objetivos Con un libro Cuando no lo vamos a leer Y pues la verdad Si Ese no La ira de los ángeles De Alden Bell La verdad Si ya lo leí Me gustó mucho Pero también tengo Como que hace De que no me quiero terminar De desprender de este Entonces también se queda Hijo de bruja De Gregory Maguire Este lo compré Porque se me hizo bonito Pero la verdad Estoy como que Con la verdad De si venderlo No porque no sé Si lo vaya a leer La verdad Este es el segundo Este es el segundo tomo Entonces la verdad No sé Lo voy a dejar En pendiente Para ver si Si lo vendo O me lo quedo La casa de los espíritus De Isabel Allende Que es la primera parte En esta colección Que sacó Yo le tengo mucho cariño Porque mi mamá Me lo regaló Entonces Este se queda Esta edición La sacaron así En parte 1 En parte 2 No entiendo por qué Se queda Leído Pero se queda Mi país inventado Igual estos libros Isabel Allende Ya los leí Pero no me animo A venderlo No fue de todo De mi agrado Pero no me animo A venderlo Porque son todos De una misma colección Que junté Y pues por eso Es que no lo No le vendí No creo que lo vaya a vender Igual de amor Y de sombras De la misma colección Hija de la fortuna Y retrato en sepia De la misma colección La casa de los espíritus La otra mitad Eva Luna Paula Que jamás me desprendería De este libro Que es una chulada Este libro Este El catálogo Afrodita Que tampoco No fue de todo De mi agrado Pero solamente Lo conservo Por ser de la misma Colección El plan infinito Y cuentos De Valor Este Pandora Pues recientemente Me llegó Pero pues faltaría Mucho para leerlo Por eso estoy viendo Si lo vendo o no Porque la verdad Me faltaría mucho Entonces probablemente Si lo venda Isabel Allende La ciudad de las bestias Libro Que tiene mucho tiempo Que leí A venta Este de Kujo No lo puedo vender Porque aquí Se lo empezaron A comer Unos bichitos Que comen libros Y medio Yo lo Arreglé Porque la verdad Quedó muy feo Estaba muy muy feo Hinchado Entonces Lo voy a ver Si lo dono O lo regalo Apocalipsis Island La verdad No me llama la atención Lo voy a vender Michael Crayton Parque Jurásico Ya lo leí Lo voy a vender Me gustó Pero No me mantiene Atado A conservarlo Igual El mundo perdido El mundo perdido Lo voy a vender Rayuela No Rayuela Ese lo quiero leer Quiero dar otra oportunidad Este de Kate Mons Este libro Me llama la atención Pero creo que también Lo voy a vender A pesar de que está muy bonito No creo que me vaya a animar A leerlo La verdad Entonces probablemente A venta Este de Lesat Que es el trono vacío Es una segunda parte La verdad No sé ni por qué Lo cambié Era una segunda parte La verdad No recuerdo A venta Este es el de Las reinas de Inis Lear Así lo pronuncie bien Lo compré Porque estaba barato Pero No lo voy a leer Honestamente Entonces para ver El clave para convertirse En un escritor Recientemente que adquirí Esto obviamente Que si lo voy a leer Me interesa muchísimo Del grupo de literautas Me van a llegar también Unos cuantos más Que pedí En este gran paquete Cómo escribir diálogos También me interesa muchísimo Para ahorita que estoy escribiendo Mi novela Entonces es muy importante Refugio del viento De George R.R. Martin Y Lisa Tuttle Igual Este si lo quiero leer Me llama mucho la atención Obsesión Este lo adquirí en Amazon Está muy interesante Al menos la sinopsis Por lo que yo leí Estaba baratísimo Entonces por eso lo compré Y si planeo leerlo Ojalá y no me decepcione Porque al menos la historia Se ve que promete bastante Voy a empezar a bajar De la montaña Que tengo aquí Porque si no Se me van a caer Ah esto pues Ana Karenina Este lo estoy leyendo Junto con Nemesis Junto con El estado del vampiro Que ya empecé Y junto con Imagica Son los que ya estoy leyendo Las crónicas de Hernania Pues lo pause Ahorita todavía No voy a comenzar Con el segundo libro Pero jamás Lo voy a vender Ni regalar Porque me lo regaló A mi papá Este del mundo De hielo Este Y fuego Es un libro Que voy leyendo Muy muy lentamente Porque me di cuenta Que es un libro Como enciclopedia Entonces Es de esos libros Que vas consultando Poco a poco Y no te vas a sentar A leerlo Entonces poco a poco Hasta que por fin Lo pueda concluir Apenas voy En la página 156 Y tiene 326 Entonces ahí la llevo Blog Este libro También lo leí Hace ya mucho tiempo Pese a que Si se me hizo Entretenido No lo pienso conservar Entonces se va a venta Piense y hágase rico Este libro No es mío Este El algoritmo De la felicidad Tampoco A mi no me gustan A mi no me gustan Ese tipo de libros Café conorama De mujer Como he escrito De la novela Entonces te lo mandé A hacer Pues ir para Planeo Leerlo Vi Este también Tengo como que La duda De no sé Si conservarlo O no Porque la verdad Me gusta mucho La historia De los visitantes Entonces lo tengo Como que Pensar Se lo voy a dejar Para pensar Madre del arroz La verdad Este libro Fue otro de los Que cambié En su momento Y tengo también Mis dudas De si leerlo O no Entonces Este también Lo voy a dejar Como que En pendiente Este de Narraciones Completas De Edgar Allan Poe Pues no es el que voy Leyendo poco a poco Y del que voy Sacando las reseñas En menos de 60 segundos De toda la obra Entonces Voy leyendo Sus cuentos Poco a poco También Es el nombre El de Tiburón Este está pendiente También En leerlo El Y Este obviamente Que no lo voy a vender Porque prácticamente Fue el primer libro Que yo leí De Stephen King Entonces Es el único De todos los que He leído De Stephen King Que he ido vendiendo Es el único Que no lo he vendido Bueno Originalmente Yo lo leí Con esa portada negra Esa portada fea Este Después lo vendí Y me quedé con esta Porque a mi siempre Me gustó esta Entonces Por eso nunca lo vendería Este de Sor Juan La Inés de la Cruz Las trampas de la fe Es un libro Que estoy todavía Con la duda De reseñarlo Porque ya que Es un común Tipo ensayo Entonces Me gustó Pero No sé si lo vaya A vender O me lo vaya a quedar La verdad Tengo que pensarlo Dejada Los niños De John Saul Me gustó Pero Lo voy a vender Mujeres asesinas Uno y dos Se va para venta Me gustaron Pero no al límite De como para qué Conservar Destreza emocionada Este tampoco No es mío Vivo con una persona A la que les gustan Este tipo de lecturas A mí no Crucifax Libro que abandoné Es uno de los libros Que abandoné En su momento Pienso hablar acerca Del libro que abandoné No me gustó Es una completa decepción Lo abandoné En la página 121 Comunión Otro libro que abandoné Que también empiezo A comentarlo En la página 110 Terriblemente decepcionante Entonces Se van Perdón Se van para venta Dexter Igual Este Pues No es original Entonces si alguien Lo quisiera Pues a veces La fuerza de un guerrero De Adriana Macías Está A esta escritora Que no tiene brazos Lo leí hace mucho tiempo Y si me gustó Menos el final Pero Creo que también Lo voy a vender Alguien le puede servir De estos grandotes Pues el camino De los reyes De Brandon Sanderson No lo voy a vender Porque lo tengo que leer Palabras radiantes Juramentada El ritmo de la guerra Que son libros Con los que uno Puede ejercitarse Porque pesan muchísimo El imperio final Que también Está pendiente El hebre de las eras También El pozo de la ascensión También está pendiente El antris Este ya lo leí Y me gustó Pero Se va para venta Ya lo leí Puedo comprarme Después otro De Brandon Sanderson Sombras de identidad Pues también Está pendiente El aliento De los dioses También está pendiente Y este Que es la narrativa Completa De Lovecraft Pues también La voy leyendo Y de ahí voy sacando Las reseñas De menos de 60 segundos Entonces también Este se queda Porque lo voy a continuar Leyendo Las brujas La obra de las brujas De Unrise Pues sí Es otro que también Quiero leer Aún y lo he abierto De su empaque Los pájaros Ya no lo voy a A querer Entonces lo voy a vender La reina del sur Este también es como Que otro que tengo Que pensarme bien Si lo voy a vender O no Como que estoy Como que Si lo leo O no Entonces está En un pendiente Que lo voy a pensar El murmullo De las abejas Este obviamente No lo pienso Vender Porque me lo gané En un concurso De un relato De terror Entonces Lo tengo Para Para pendiente No sé nada De la historia Pero pues No lo vendería Por eso Como serlo Más De Nueva York De Lauren Weisberger La verdad Lo compré Porque estaba Súper barato Pero no lo pienso Leer Lo voy a vender Y no es de la mamía Mi libro favorito De Isabel Allende Que ya lo he leído Varias veces Y algo que decía Esta consultora Es de que Pues hay libros Que ya leímos Que para qué Vamos a conservar Entonces Igual Este también Lo voy a vender La profecía La 2 Y creo que Estaba la 1 Este ya lo leí También se va Para venta El maleficio De Fernanda Villelli Pues lo quiero leer Gremlis Está pendiente Las seis esposas De Enrique Octavo Una completa decepción Para venta Este de Un cuento oscuro De Daomi Novik Fue otro libro Que cambie Pero Pero Ha pasado ya Bastante tiempo Y no No lo voy a Leer Entonces También se va Para venta El caballero De los siete reinos Es George R.R. Martin Entonces Obviamente Que se lo voy a leer Las soldas Del destino De Sarah Lark Otro libro Que también cambié No pienso leer Entonces Se va A venta Doña Bárbara Otro que se va Para venta Este El de Secreto de la montaña Pues está pendiente De leer El libro De Memory Este libro También fue otro Que cambié Pero no voy a leer Honestamente Entonces Mejor lo vendo Este de Los Romanov Este también Está pendiente Pero no sé Si lo vaya a leer La verdad Estoy como Que con la duda Entonces Lo dejaré Como pendiente Libro De la dama De las camellias Este como Una Una tipo Historieta De la dama De las camellias Solamente lo guardo Porque no sé Si Si Porque he Investigado Y no he visto Otro libro Igual Entonces Lo guardo Solamente Como colección Pero no Tengo interés En leerlo Isaac Isaac Acimo Cuentos Cuentos Completos Obviamente Que no voy A vender A Isaac Acimo Después De lo que He descubierto Con él Entonces Es el libro Que compré Usado Y así Me llegó Bastante Maltratado Pero por lo Mijo Me salió Muy económico Entonces No Se queda La escultora Eso tengo Como que También la duda De si Lo vaya A leer Vivo En las reseñas De este libro En su momento Pero lo he ido Dejando Atrás Entonces No sé También lo tengo Que pensar Un clásico Es De Midland Marsh No sé Si se pronuncia Que es un Tocho La verdad También como que Tengo la duda De si lo voy A vender O lo voy A leer En algún Momento Todavía Faltan Bastante En ese momento En el que Te arrepientes De hacer un Video Sueño De Ferbe De George R.R. Martin Pues igual Lo pienso Leer Más Adelante La Huesped Este Stephanie Meyer La verdad La autora De Crepúsculo Que jamás Leería Crepúsculo Pero este Libro Vi que Tiene Muy buenos Comentarios Entonces También Lo he Dejado Ahí Y no Lo he Leído Pero Si Este Si Definitivamente Es uno Que tengo Pensado Leer Más Adelante El De Wicked Que es la Primera Parte De Hijo De Bruja Que es el Que Les digo Que también Estoy Como Que Con La Duda Si Lo Vaya A Leer O No Porque Es un Libro Extenso Son Más De 500 Páginas Entonces También Lo voy A Pensar El Que Sigue Hijos Del Tiempo De Ana Colchero Esta Señorita Que era Una Actriz Que Cuentos Cuentos Completos De Roald No He Leído Nunca Nada De Roald Entonces Se Queda Pendiente Este Libro Que Dice Que son Todos Cuentos Completos Son Más De 900 Páginas Es Un libro Bastante Extenso Y Pues No Se Que tal Escribe Este Señor Solamente Lo Que Conozco Es De Las Películas Que Se Han Basado Acer En Sus Historias Como Charlie La Fábrica De Chocolate Matilda Y Las Brujas Entonces No Se Que Tal Sea Este Autor Tengo Que Leerlo Santito Se Va Para Venta Fantasma Se Va Para Venta Este De Lecciones Que Aprendemos De La Biblia Yo Estos Libros Yo Tenía Antes Muchos Porque Me Daba Antes Un Curso Una Señora Que Yo Quiero Mucho Entonces Aún Conservo Algunos Libros La Están Donde Yo Vivía Antes Entonces Solamente Tengo Este Y Este Por Eso No Lo Pienso Dejar Porque Me Tengo Cañito El Imagica La Segunda Parte La Reconciliación Pues Está Pendiente Apocalipsis Zombie Un Libro Horrible Que Leí Ya Hace Bastantes Años Se Va Para A Venta Ya No Se Por Que No Lo He Vendido Este Libro De Oscar White Autores Selectos Adquirir Una Obra Una Edición Más Bonita De Oscar White Porque Esta Obra Esta Están Muy Desgastado Ya Porque Me Lo Regalaron Bueno No Me Lo Apropié En Una Casa Que No Leían Y Lo Tenían Muy Maltratado Entonces Me Lo Traje Antes De Que Se Estropeara Más Pero La No Sé Si Lo Conservar Probablemente Lo Vaya Vender Orgullo Y Prejuicio Este Igual Lo Tengo Pendiente Para Leer El Ciclo De Dunwich De Lovecraft Igual Está Pendiente De Lectura La Suma De Los Días De Isabel Allende Se Va Para Venta El Azote De Dios De William Dietrich Este Libro Lo Tengo Pendiente Me Lo Regalaron Entonces La Persona Que Me Lo Regaló Puede Ser Al 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 Especial Y Por Eso Que No Lo Puedo Vender Ni Regalar Pero La Verdad No Me Llega La Atención Leerlo Pero Por Eso Es Que Se Queda Will Cards Pues Este Recientemente Me Llegó Entonces Se Queda Psicosis De Robert Blanche Que Me Gusto Mucho Pero Se Va A Venta Ya Lo Leí Los Mitos De Cthulhu De Lovecraft Este Libro También Lo Tengo Pendiente De Leer Entonces Igual Se Queda La Intrusa De Caridad Bravo Adam Cuando Ya Tengo Como Que La Dudas No Se Si Deshacerme De Los Libros Porque Son Libros Muy Antiguos Que Son Difíciles De Encontrar Pero Pues La Verdad Ya No Lo Voy A Leer A Menos De Este De Mary She Frank Este Ya Lo Leí Pero Trae Dos La Otra Historia Es El Último Hombre Entonces Por eso No Lo Puedo Vender Todavía Porque Me Falta Leer La Segunda Historia Ya No Tengo Donde Poner Litos Aquí Bella Durmiente Stephen King Definitivamente Para Vento Cumbre Borroscosa Este Siquiero He Sacado De Su Empaque Este Si Lo Pienso Leer Este Entonces No Se Si Lo Vaya A Vender O Lo Vaya A Leer Y Pues Este Stephen King De En Versión En Inglés Es Igual También Para Ven Pues No Se Inglés Por Terminar Bóvedas De Acero Sol Desnudo Pues No Trilogía Del Imperio Tampoco Lo Tengo Que Leer Fundación Y Tierra Pues También Está Pendiente Visiones De Robot También Está Pendiente Preludio La Fundación Igual Este De La Fundación Lo Voy A Vender Porque Ya Lo Leí Me Gusto Pero No Como Para Conservarlo La Decisión Final Igual La Leí Se Va Para Venta Las Pokianches Definitivamente Se Va Para Venta Líadas Y Señora Ya Lo Leí Pero Le Tengo Un Cariño A Este Libro Entonces Se Queda Hacia La Fundación Todavía Tengo Que Leer Sueños De Robot Igual Segunda Fundación Y Fundación Imperial Ya Los Leí Entonces Se Van Para Venta Y Los Límites De La Fundación Todavía No Lo Leí Tengo Que Leerlo Robot E Imperio Igual Tengo Que Leerlo Los Robots Del Amanecer Igual También Tengo Que Leerlo Este Libro Que Yo Mandé Hacer De Pesadillas De Er Stein Pues Igual No Lo Puedo Vender Porque No Es Original Pero Se Lo Puedo Revalar Y Más Libros De Mujeres Poderosas Pues Se Quedan Este De Ana Bolena Ya Lo Leí Pero Pues No No Lo Voy A Vender Porque Me Este El El Mago Merlin Lo Compré Porque Salió De Una Colección Pero Lo Voy A Vender No Lo Voy A Leer Robison Cruzó Está Pendiente Para Leerlo Julio Verne También Está Un Gran Pendiente Viaje El Centro De La Tierra De Julio Verne Solamente Hace Muchos Años Leí De La Tierra A La Luna Y Me Gusto Mucho Y De Ahí Tengo Pendiente De Leer Los Demás La Isla Del Tesoro También Está Pendiente Y Este Que Se Llama El Pasaje De Justy Clooney También Está Pendiente De Leerlo Y Además Porque Me Van A Llegar Las Segundas Otras Otras Partes Y Ya El Último Libro El Buen Hijo De John 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 Como Se Que Se Pronuncie La Verdad Lo Tengo Pendiente Desde Hace Ya Un Buen De Tiempo Y Se Le Pinta Y Se Le Ve Muy Buena Pinta Entonces Este Libro Se Queda Porque La Verdad Si Lo Pienso Según Yo Ya había Terminado Pero No Todavía Estamos De Isabel Allende Este Es Nuestro Amor Todavía No Lo Leo Bodas De Odio No Lo Quiero Vender Porque Fue El Primero Que Leí Me Gusto Mucho Además Huele A Cedro El Libro Huele Muy Bonito Porque Huele A Cedro 20 Historias De Amor Pues Está Pendiente Corazón Salvaje Pues También Mónica Que Es Del Mismo También Y Juan Del Diablo Que Son La Trilogía Pues También Trece Novelas Cortas Está Pendiente Sitsutsan También Está Pendiente El Enemigo Tengo Que Leerlo Águilas Frente Al Sol También Cristina También Soledad Y Pecado Mortal Pese Que Son Ediciones Viejitas Si Se Van Para Venta Porque No Me Gustan Y Reina Sin Corona Tomo Uno Y Tomo Dos Estoy Como Que Con La Duda No Se Si Venderlos O No Porque La Verdad Si Me Gustaron Y Son Ediciones Muy Viejas Y Ya El Otro Es Otro Que Me Falta El Otro Que Me Falta Po Y Así Terminamos Ya Por Fin Ahora Toca Acomodar Los Que Se Quedan Y Dejar Aparte Los Que Voy A Vender Para Que Así Haya Más Espacio Y Puedan Entrar Los Que Están Por Llegar Y Aquí El Resultado Final 50 Libros De Los Cuales Me Decise Y Que Voy A Terminar Y Así Ya Quedó Espacio En Mis Estanterías Ya No Se Tanto Amontonado Y Donde Están Ines Donde Van A Quedar Van A Ver Espacio Para Los Están Por Venir Ese Decade Mons Fue Único Que La Pensé Y Dije Lo Voy A Conservar Ya Hay Más Espacio Para Los Que Están Lista Y Bueno Amigos Así Llegamos Al Final De Este Vídeo Especial En El Que Ordené Mi Librero Siguiendo Las Recomendaciones De Meri Con Y Bueno Ya Sin Nada Más Que Decir Nos Vimos Para La Próxima Cuídense Y Chao